Henry Licona Pernet, director técnico ambiental y de gestión del riesgo de Córdoba, indicó que la administración departamental no cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar los graves problemas que se presentan en el municipio de Ayapel como consecuencia de la nueva inundación en Carregato, que fue sobrepasado por el desbordamiento del río Cauca. Hoy vemos cómo nuevamente la mojana sufre, los municipios sufren, nuestros consuladanos ayapelenses sufren. Habían retornado poco a poco nuevamente a su vida, a su cotidialidad, a su actividad económica. Habían sufrido mucho por recuperar sus enseres, por recuperar su vida y el campo, por recuperar su arraigo y hoy nuevamente padecen por la ruptura de Carregato. La gobernación de Córdoba, el municipio de Ayapel, son ampliamente superados por esta situación. Cuando la señora Procuradora dice en qué proyecto vamos a hacer cada una de las entidades, señora Procuradora le digo, en la gobernación de Córdoba no tenemos la capacidad de respuesta y mucho menos de recuperación para esta zona que nos toca a nosotros, como la tierra paga de Ayapel. Son muchos los cultivos que se están perdiendo por esta inundación. Aquí el objeto no es buscar culpables, pero déjenme decirles que capacidad económica no tenemos para dar la respuesta a una situación tan grande que aún el gobierno nacional no ha podido dar la respuesta. Ni a través de los ministerios, ni de la unidad, ni del fondo de adaptación, ni ninguno de los órganos o entidades. Entonces, lo que sí vamos a hacer desde la gobernación es hacer un acompañamiento técnico en el municipio de Ayapel, donde mañana estaremos en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, haciendo el acompañamiento al igual que un funcionario que vino de la unidad nacional a orientarnos los pasos a seguir. Se va a instalar la sala de crisis, porque es lo que lo podemos hacer, mi apreciado compañero aquí presente, señor defensor. Vamos a hacer el recorrido de los puntos de inundación para establecer la nueva realidad del territorio, porque lo que sucedió en el 2021 tal vez sea diferente o supere lo que la nueva realidad de hoy, supere lo que pasó en el 2021 y va a ser lo más probable, porque está subiendo el nivel del río el Cauca, igual que el San Jorge. Como se sabe, en Ayapel ya se reportan pérdidas de cultivos, así como también afectaciones en ganados que han tenido que ser llevados al casco urbano para evitar que sufran con las inundaciones que tienen a los pobladores nuevamente sufriendo.